Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, coordinadores autonómicos, miembros del Consejo, del Secretariado, responsables de las áreas. Quiero que mis primeras palabras en este Consejo Ciudadano sean para trasladar una vez más a los niños y a las niñas, a las mujeres y a los hombres de Ucrania, toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño en los momentos más críticos. También volver a reiterar nuestro rechazo más tajante a una invasión criminal, ilegítima e ilegal por parte de Putin. También nuestro compromiso con un proceso de paz que necesitamos que dé frutos lo antes posible. Y también antes de comenzar, quiero mostrar mi apoyo y el de todo Podemos a las millones de personas que en Francia salieron este pasado domingo a frenar a la ultraderecha de Marine Le Pen y que lo consiguieron, pero que ahora se enfrentan otra vez a otros cinco años de políticas neoliberales y antisociales de Manuel Macron que van a seguir alimentando, como lo han hecho hasta ahora, a una ultraderecha que ya está en su máximo histórico. Por suerte, como ha dicho Jean-Luc Mélenchon, ya ha empezado la tercera vuelta de estas elecciones francesas. Y en junio, los franceses, las francesas, tienen una nueva oportunidad para salir a votar y para salir de un círculo vicioso en el que parece que sólo pueden elegir entre lo malo y lo peor. Para conseguir que la izquierda que representa a la Francia insumisa y también la Unión Popular, que desde luego ya se ha convertido en una referencia de esperanza para el conjunto de Europa, gane por fin las elecciones legislativas. Así que muchísimo ánimo, compañeros y compañeras de la Francia insumisa, pero muchísima fuerza y muchísimo ánimo a todo el pueblo francés. Creo que recordaréis todos muy bien que la última vez que celebramos este Consejo, desde Podemos propusimos un nuevo escudo social y verde para proteger a la gente de nuestro país frente a las peores consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Gracias a nuestro trabajo en el Gobierno, hoy ese escudo es una realidad. Un escudo social y feminista que plantea una intervención masiva de los precios del alquiler en España, algo nunca visto, que va a hacer que sólo se puedan subir un 2% y no al IPC. Que incluye una ayuda extra para los perceptores del ingreso mínimo vital, ayudas directas a los sectores más afectados, bajadas a los precios de los carburantes. Sectores como el transporte o el primario van a ser muy beneficiados por este escudo social. Una protección que además no tiene precedentes para las mujeres víctimas de trata y también el escudo incluye una ampliación del bono social para proteger a las familias más vulnerables, especialmente a las familias monomarentales. Y este próximo martes este nuevo escudo social se va a complementar con un tope al gas que ya propusimos en Podemos, si recordáis, el pasado septiembre y que es probablemente la medida más importante para bajar la factura de la luz y frenar la espiral inflacionista. Quiero desde aquí sinceramente felicitar a la vicepresidenta tercera por su negociación junto a Portugal con la Comisión Europea y deciros que nosotras seguimos trabajando, estamos trabajando para que todo el coste de la medida sea a costa de un duro recorte adicional a los ingresos multimillonarios y absolutamente vergonzantes de las empresas energéticas que se han estado aprovechando de los altísimos precios del gas para cobrar las facturas más altas de la luz de la historia de nuestro país y han hecho con eso unos beneficios que han cuadruplicado en el último año. Creo que es justo reconocer también, además de lo que hemos conseguido, que no hemos llegado tan lejos como nos habría gustado en muchas de las propuestas de ese escudo social. Pero me parece evidente también que la presencia de Podemos en el Gobierno es la garantía de políticas de protección social que nunca antes se habían visto en nuestro país. Creo que hemos vuelto a demostrar, como ya lo hicimos durante la pandemia, que se puede gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto y no dejándola a la intemperie de los recortes de los servicios públicos, de los rescates a la banca, de todo lo que hizo el Partido Popular durante la crisis financiera. Es evidente que para cualquier fuerza política es muchísimo más fácil gestionar momentos de bonanza económica que una crisis como la pandemia o como la guerra de Ucrania. Pero también es verdad que en los momentos difíciles es cuando se demuestra qué tipo de proyecto político eres. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, creo que podemos estar muy orgullosas de haber demostrado con hechos, no solo con palabras, que trabajamos por y para la gente y que cuando las cosas se ponen difíciles la gente puede contar con este proyecto. También quiero deciros que nosotras no nos conformamos con parar el golpe, con poner delante de la ciudadanía un escudo que le proteja frente a las crisis económicas. Porque somos plenamente conscientes de que nuestro país necesita una reconstrucción profunda, desde nuevos cimientos, que no basta con poner parches ni vendas sobre unas heridas que pueden terminar cronificándose. Lo estamos viendo, creo, con muchísima claridad en estas últimas semanas, con toda la información que vamos conociendo sobre ese nuevo caso de espionaje a políticos, abogados y activistas catalanes. El Gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias. No podemos esperar más. Nosotras, como víctimas de las cloacas del Estado, tenemos muy claro que nuestra obligación como demócratas es defender a la democracia española de las cloacas y también de los poderes que operan al margen de la legalidad o extralimitándose en sus funciones contra quienes consideran enemigos de sus intereses. También es nuestra obligación poner los medios para que algo así no pueda volver a repetirse en nuestro país. Necesitamos deshacernos con urgencia de una herencia que es antidemocrática. Solo así, creo, compañeros y compañeras, que vamos a poder restablecer la confianza de nuestros socios en el Gobierno y cuidar la mayoría de la investidura, que no es otra cosa que cuidar la garantía de esa orientación progresista del bloque democrático que hemos construido. Creo que en estos días se está haciendo evidente que no haber avanzado en una agenda de profundización democrática en esta legislatura le está pasando factura a nuestro país. Pensamos que es momento de corregirlo y por ello deben asumirse, obviamente, las responsabilidades políticas que se deriven, pero también tendremos que hacer públicas qué actuaciones se han hecho para desmontar la estructura parapolicial que construyó el Partido Popular para perseguir a Podemos y a políticos catalanes y será necesario avanzar con mucha mayor rapidez en la derogación de la ley Mordaza, del voto rogado y en la lucha contra la corrupción y contra el fraude fiscal. Todo esto, obviamente, por salud democrática, obviamente, pero también porque este gobierno no puede permitirse una falta de ambición y de valentía que dé alas a la derecha y a la ultraderecha. Este gobierno tiene que lograr que las personas que confiaron en nosotras se sientan orgullosas. Por ello, creo que en las próximas semanas el gobierno de coalición tiene que volver a marcar el paso de la legislatura. Tiene que rearticularse con urgencia y además restablecer la confianza con la mayoría de la investidura y con la ciudadanía. Pero para lograrlo creo que es absolutamente imprescindible que se fijen las prioridades políticas que se esperan de un gobierno progresista y actuar con determinación y con unidad. Eso, compañeros y compañeras, creo que es cuidar la coalición. La coalición se tensa y se pone en riesgo cuando la gente tiene la sensación de que se pisa el acelerador para llegar a acuerdos con la Casa Real y con el Partido Popular para una operación de maquillaje de la monarquía que usurpa el debate al Congreso y busca, además, tapar los escándalos sucesivos e incesantes sobre las actuaciones ilegales del rey emérito, al mismo tiempo que permanentemente se pisa el freno sobre la ley de derechos LGTB y trans, sobre la ley de protección animal, sobre la ley de familias que amplía los permisos de paternidad y maternidad o sobre la reforma fiscal. O incluso, como es el caso de la empresa pública de energía o de la banca pública, directamente se impiden los debates. Se habla mucho en estos días de frenar a la ultraderecha y en eso estamos completamente de acuerdo. Pero frenar a la ultraderecha no se dice, se hace. Se hace con políticas valientes y no tendiéndole permanentemente la mano a un Feijóo que ya ha decidido que Vox es su socio estratégico de gobierno. Hace falta más gobierno y más coalición. En Podemos pensamos, además, que son las políticas feministas las que nos permiten construir los consensos más amplios, tanto en el seno del gobierno de coalición como con el conjunto de las fuerzas parlamentarias en el Congreso. Creo que no es casualidad que el único pacto de Estado de esta legislatura haya sido la actualización y el blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, liderado por Irene Montero. Y que ayer esa mayoría se expresase para aprobar el dictamen de la Ley Solo Sí es Sí, que llega por fin al final de su tramitación. Esta es una ley que, como bien sabéis, pone el consentimiento en el centro y garantiza los derechos de todas las mujeres víctimas de violencias sexuales. Creo que el gobierno debe proteger el trabajo del Ministerio de Igualdad para conseguir que esa ley se apruebe con la misma mayoría que hizo posible el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por otro lado, también quería, compañeros y compañeras, compartir hoy con todos vosotros, como bien sabéis, que en los próximos dos meses, en menos de dos meses, se van a abrir ya las urnas en Andalucía, después de que Juanma Moreno lleve varios meses especulando con un posible adelanto electoral. Y quiero compartiros que estas elecciones me parece que son muy importantes para nuestro espacio político. Por supuesto, como todas las elecciones autonómicas, pero porque en esta ocasión volvemos a tener la oportunidad de sacar al Partido Popular de las instituciones, que me parece sin duda el mejor ejercicio de higiene democrática que se puede hacer siempre en nuestro país. Porque por mucho que algunos representantes del Partido Popular ahora hablen más bajito, con un tono más suave del que usan la señora Ayuso, del que usaba el señor Casado, a la hora de la hora todos tienen el mismo proyecto político. Un proyecto político que podríamos definir como liberal comisionista, para citar lo público, para enriquecer a unas pocas manos privadas. O para que nos entendamos cuando en sus mítines ellos dicen emprendimiento, en realidad quieren decir enchufes, y cuando dicen competencia, en realidad quieren decir contactos. Y obviamente la corrupción del Partido Popular, la de Madrid, pero también la de Almería, por la que el señor Juanma Moreno no quiere rendir cuentas, es un problema social y ético de primer nivel. Pero ante todo, es un problema económico. Si algo demuestran los casos de los familiares y amigos de Ayuso y de Almeida que viven del comisionismo, es que sigue existiendo una élite en España empresarial, parasitaria, que no emprende, que no innova, que no genera valor y cuyo único negocio consiste en generar redes de contactos con responsables públicos a fin de cobrar comisiones a costa del contribuyente. Cada euro que se llevan es un euro menos que va a la sanidad pública, a la educación pública, a la dependencia. Cada euro que se llevan significa menos puestos de trabajo y menos creación de valor. Por eso es urgente sacarles de la Junta de Andalucía para levantar las alfombras y ver qué más han hecho de espaldas a los andaluces y las andaluzas. Y como todo el mundo sabe, el único proyecto que es garantía de los derechos sociales y de la regeneración democrática en Andalucía es la candidatura de Unidas Podemos. Porque si hay un sitio donde creo que la gente se puede imaginar mejor que en ningún otro una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista es en Andalucía. Si hay un lugar donde sus proyectos son más indistinguibles es en Andalucía. Y por eso es en Andalucía donde más falta hace una candidatura amplia, fuerte y unida porque va a ser realmente la única alternativa al Partido Popular. Y termino compañeros y compañeras con dos temas que me parece clave compartiros. En estos dos años hemos demostrado que nuestra acción gubernamental marca la diferencia a favor de la gente. Os propongo que hagáis un ejercicio, que preguntéis a cualquier persona de las que conocéis cuáles son las medidas más importantes que recuerdan de entre todas las que ha tomado el Gobierno de coalición en estos dos años. Quizás os mencionen el salario mínimo de mil euros, el ingreso mínimo vital, la ley solo si es sí, la ley trans, la ley de vivienda, la limitación de la publicidad de las casas de apuestas, la reversión de los recortes en dependencia, los ERTE o una reforma laboral que ha disparado el número de contratos indefinidos en nuestro país. Creo que hacer este ejercicio de preguntar a nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo cuáles son las medidas más importantes que recuerdan es muy revelador porque la conclusión es muy clara compañeros y compañeras. Todas y cada una de las medidas más positivas e importantes que se recuerdan de la acción de Gobierno son en realidad gracias al impulso y al trabajo de Unidas Podemos en él. Y tenemos que estar muy orgullosas de ese trabajo porque lo hemos hecho juntos y juntas. Y sin embargo, al mismo tiempo, creo que estos años nos han servido para entender, para comprender muy bien que solo lo institucional no alcanza, que necesitamos un empuje social muy fuerte para lograr cambios de fondo. Por eso quiero animaros a las que estéis aquí y también a las que nos estáis viendo a que sigáis militando, a que sigáis haciendo activismo y que animéis a la gente de vuestro alrededor a que lo haga también. Os animo a que os apuntéis, por ejemplo, a la fiesta de primavera de Podemos que hemos organizado el próximo 21 y 22 de mayo en Valencia. Quiero agradecer su trabajo también al equipo de organización y de participación y porque por fin, después de dos años muy duros de pandemia, de restricciones, vamos a celebrar un fiestón, compañeros y compañeras. Así que creo que nadie se lo puede perder. Va a haber conciertos, encuentros, culturales, debates y también un mitin central el domingo por la mañana. Así que os esperamos a todos y todas. Y también, con motivo del 1 de mayo, quiero pediros que el domingo salgáis a la calle. Que salgamos a la calle para que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan poder adquisitivo a consecuencia de la inflación, sí, pero también a consecuencia de la avaricia de unos pocos. Que salgamos a la calle para luchar contra la precariedad laboral, pero también contra todas las formas de precariedad vital. Los trabajadores y las trabajadoras no tienen que tener que elegir entre el trabajo o la salud, entre el trabajo o su familia, entre el trabajo y el ocio o su vida social. Necesitamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Es el trabajo el que tiene que adaptarse a la vida y no al revés. Salgamos a la calle también para defender la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y el reparto de los cuidados. Necesitamos que los hombres cuiden, que los hombres cuidéis y también que el Estado se corresponsabilice. Las mujeres no podemos seguir asumiendo dobles y triples jornadas. Salgamos a la calle también para desmontar ese discurso del hombre hecho a sí mismo, ese que nos han machacado desde las élites durante todos estos años. Lo que muchos trabajadores han visto en estos días es que ellos se levantan temprano por la mañana para ir a trabajar y que hay unos pocos comisionistas de la derecha que ganan millones de euros sólo por hacer una llamada o por tener un amigo en el sitio adecuado. Ni una lección más a la clase trabajadora de los comisionistas, de las élites parasitarias de lo público ni tampoco de los partidos que las protegen. Y salgamos a la calle también, no quería dejar de decirlo, en solidaridad con los compañeros y compañeras, los trabajadores y las trabajadoras de Zumosol en Córdoba, a quienes un fondo buitre les ha dejado tirados con nóminas a deber, sin derecho a paro y en la más completa indefensión. Estamos con vosotros y con vosotras. Y salgamos también este 1 de mayo reivindicando un 1 de mayo para la vida. Y por último, compañeros y compañeras, aunque sé que hablamos mucho de esto el pasado viernes, creo que es importante recordar que tenemos que seguir construyendo ese movimiento europeo para la paz, que exija que la comunidad internacional y las Naciones Unidas se impliquen de verdad por una resolución diplomática, dialogada, del conflicto bélico en Ucrania. Estamos tejiendo algo que tiene muchísima importancia, aunque sea difícil verlo en este momento. Tejiendo una alianza internacional pacifista con referentes como Noam Chomsky, con Jeremy Corbyn, con los compañeros y compañeras de Francia y Sumisa, de Siriza, del Sinn Féin, del Bloco de Esquerda y muchas otras fuerzas políticas de multitud de países de Europa. Creo que tenemos que estar muy orgullosas de lo que representamos como proyecto y seguir trabajando para defender la paz en el momento en que es más difícil hacerlo, compañeros y compañeras, que es precisamente durante la guerra. Muchísimas gracias.